Todo el mundo te la duela, me duela mala Baja mundo Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón Oh Dios Cuando más me divertía y empezaba a vacilar No sé de dónde una no viene, escucha Rodea la envidia y también la hipocresía Tienes todos los ojos puestos encima Todo el mundo te hace coro porque ahora estás arriba Era lo que él no sabe y no me decía Todo el mundo está en la buena, pero en la mala Pasó un auto al mundo, ala Todo el mundo está en la buena, pero en la mala Pasó un auto al mundo, ala El chipero, las botas en arriba, la móvil prendía con todo el mundo encima Video y fotos me tiraban con la copa en mano todito brindando De repente una voz me decía, estás bien hijo mío que están celebrando Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando Querías dinero y fama, pues aquí tienes Esta gente está solo cuando les conviene Los pan y las mujeres se miran cuando se acabe El dinero va y viene, pero el tiempo nadie sabe Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón Oh Dios Cuando más me divertía y empezaba a vacilar No sé de dónde una bobina escucha Rodea la envidia y también la hipocresía Tienes todos los ojos puestos encima Todo el mundo te hace coro porque ahora estás arriba Era lo que el nazareno me decía Todo el mundo está en la buena, pero en la mala Pasó un auto al mundo, ala Todo el mundo está en la buena, pero en la mala Pasó un auto al mundo, ala Cuando no estén hoy a manito, ni las moscas quieren estar al lado tuyo Bajo mundo El único que se quiere es el barbu que está ahí arriba Llévate de mí J-Cross Shadow Towers From Miami Harvest Fiber Music La familia Directamente desde La 1 de la 1 de la 1 de la 1 Pero en nombre del padre Del hijo y el Espíritu Santo Desde el nazareno Si usted te da consejos buenos A quien no mires a quien Dale la mano al caído Y si acaso bien me lo ha sido Dale la mano también Hacer Donde la mano al caído Llevate de mí 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 Gracias.